En el oficio de Revista Mercado Mayorista de las Últimas Noticias, Trident, sin azúcar y con mayor duración, Ordename, la nueva aplicación para tu negocio, Duracell, dura más, mucho más, Exma 2020, apoyando pymes de barrio, y con el patrocinio de Cercotec, Servicio de Cooperación Técnica, Asof, Confederación Nacional de Ferias Libres, y ASECH, Asociación de Emprendedores de Chile, Presentan Mercado Mayorista TV Bien, ¿qué tal? Amigas, amigos, aquí estamos comenzando un nuevo capítulo de nuestro Mercado Mayorista TV, como siempre estamos contentos, señor, contentos, ¿no, Alexandra? ¿Cómo está ahí? Sí, bien, contento de estar con ustedes, oye, con tremendas entrevistas, Rodri, todos los invitados, negocios de barrio, emprendedores, de todo para que usted lo pueda conocer y pedir, de repente, ese servicio, ese producto. Eso, hemos tenido unas lindas semanas, gracias por la preferencia, gracias por el cariño, el cariño de ustedes que nos mandan, mira, yo les he dicho, somos un equipo muy pequeñito de gente, un grupo que en realidad tenemos una convicción, que queremos, que hacemos todos los esfuerzos por intentar aportar con un granito de arena, en que a ustedes les vaya mejor, en que su negocio funcione mejor, es por eso que invitamos a especialistas, hablamos con abogados, para que veamos temas legales, viste que ahora este paso a paso laboral nuevo que se viene, que está súper conectado con aquello, hemos hablado de la ciberseguridad, hemos hablado de los negocios nuevos que se están creando, y cómo la gente se está reinventando, están pasando cosas. Financiamiento para pymes también. Sí, correcto, los financiamientos, cómo conseguir lucas, cómo conseguir lucas, ustedes que siempre nos preguntan, bueno, está el FOSI por un lado, que es la parte que trabaja con una capa de nuestra comunidad, después está Cercotec, que son patrocinadores nuestros, después más arriba viene Corfo, así que miren, súbanse al carro, vayan, avancen, porque algo lindo les va a pasar. Tengo la revista Mercado Mayorista, las últimas noticias, como siempre, nosotros somos el spin-off, somos la parte de televisión de la revista Mercado Mayorista, las tendencias, reportaje, oferta de productos, y todo lo relacionado con tu negocio viene los lunes junto a las últimas noticias, y nosotros estamos acá, hoy estamos a punto de cumplir dos años ya, este próximo mes, así que estamos felices por aquello. Ya, Alexandra, tenemos mucho que hacer en este programa, aquí comienza este nuevo capítulo de... Mercado Mayorista TV. Bien, amigas, amigos, así comenzamos ya de lleno este capítulo del día de hoy de nuestro Mercado Mayorista TV, aquí por las pantallas de telecanal, como siempre, les tiendo la invitación para que se conecten junto a nosotros, a través de las redes sociales, y también a través del número de WhatsApp que aparece acá abajo en pantalla. Y hablando de pantalla, ya estoy en pantalla dividida, estoy junto a nuestro amigo de la casa, Omar Sánchez, gerente del canal tradicional y nuevos negocios de Duracell. Este es Duracell, la Duracell que nos acompaña ya hace un tiempo en nuestro programa. ¿Cómo estás, Omar? Buenas noches, bienvenido. Hola, Rodrigo, buenas noches, bienvenido también tú. Gracias. Estamos acompañando a la gente, a nuestros amigos almaceneros, en vivo y en directo, ¿no? Sí, sí, mira, tenemos, tenemos, hemos avanzado, tratando de entregarles algunos conceptos, tratando de, de, aportar en realidad con un grito de arena en la construcción de su punto, de su punto de venta. Y tú dirías, nos traes también una nueva, una nueva noticia en este proceso, ¿no? Bueno, sí, en línea con lo que hemos venido conversando en las últimas veces que nos hemos juntado de esta forma, en esta modalidad, nos hemos dado cuenta también de que este segmento que inventamos especialmente para el programa, que es la escuelita, desde el punto de vista financiero, ha tenido súper buena recepción por parte de los dueños de negocios. Pero ahora queremos, le traemos una sorpresa, queremos hablar de otra, de otra forma. Ya contamos qué significa desde el punto de vista financiero, pero hay una cuestión que es súper importante, que es hablar desde el punto de vista del desempeño. Toda la razón, toda la razón. Vamos a hablar de desempeño, vamos a hablar de calidad, vamos a hablar de por qué es importante tener punto de calidad en el punto de venta. Entonces, hagámoslo siguiente mal, vamos a ver la escuelita de este segundo capítulo, y después la comentamos, ¿te parece? Vamos. Vamos. Hoy, en la escuelita Duracell, veremos, desempeño, necesita energía confiable y de larga duración para sus dispositivos, no importa qué tipo de dispositivo utilice, puede confiar en que Duracell le da energía de larga duración en todos los dispositivos. Las pilas Duracell proporcionan un poder de larga duración para garantizarle que sus dispositivos de uso diario funcionen de forma adecuada sin interrupciones inesperadas. duran hasta 10 veces más. Dura hasta 10 veces más. Las celdas alcalinas de dióxido de manganeso que aplica Duracell, tienen muchas ventajas sobre las celdas de zinc a carbono de otras baterías, porque incluye hasta 10 veces la capacidad en amperio horas, en condiciones de alto y continuo consumo de energía. Inútil compararla con las pilas baratas y comunes de zinc a carbono, está demostrado que esa técnica no tiene durabilidad ni ofrece potencia. Contiene un sistema exclusivo de conservación de carga, que ahorra energía tan eficazmente, que se garantiza que tu pila se mantendrá cargada hasta 10 años en almacenamiento. Además de su rendimiento superior en temperaturas bajas, una larga vida en almacenamiento tiene mayor resistencia a fugas y rendimiento. Duracell, dura más, mucho más. Bien Omar, bien. Me parece, bueno, ¿qué querés que te diga? Notable, notable. El desempeño y la importancia de que los productos tengan un buen desempeño, ¿no? Y eso y muchos adjetivos más para el cual financiar estos productos de calidad, como son Duracel. La pila que dura más, mucho más. Cuéntanos tu voz más detalle, Omar. Sí, bueno. Como conversamos la última vez, nosotros veíamos, tú me preguntabas, ¿por qué era tan importante que los almaceneros tuvieran nuestra marca y por qué vendieran nuestra marca? En esa oportunidad hablamos de inventario, de rotación, de la ventaja financiera, en definitiva, que tiene de vender nuestra marca. Pero complementando eso, aquí está, este segmento apunta específicamente al consumidor. ¿Por qué es tan importante elegir y comprar nuestra pila, nuestra pila Duracel? Y lo explica muy bien la escuelita. Desde el punto de vista del desempeño, la química, los componentes químicos que componen nuestra pila son, desde el punto de vista de innovación y de tecnología, muy superiores a las pilas comunes de carbón 5, como habla el video. Entonces, el desempeño que uno debe tener un juguete en un dispositivo, en cualquier artículo que utilice pila, es extremadamente superior. Diez veces y más. Incluso en alguna oportunidad de contada, de que con pilas de carbón, sí, es muy probable que el consumidor se lleve una mala experiencia, a llevarse unas pilas de carbón a la casa, ponerla en el juguete del hijo, y que no funcione simplemente, o que funcione en un par de minutos. Entonces, el consumidor va por el interior del almacén, a darle una pila. Sí, a propósito de lo mismo, Omar, a propósito de lo mismo, por favor, corrígeme si me equivoco. Tengo la percepción, tengo la idea de que, hoy día el cliente es mucho más informado. Hoy día el cliente entiende más la importancia de ponerle buenas pilas, de buenas pilas de calidad, al control remoto, al juguete de los niños, y no pasar por eso que pasamos nosotros hace, no sé, yo me acuerdo, hace 10 años atrás, que las pilas se revenían. Ese es el concepto, que se salía el líquido adentro, se echaba a perder el autocontrol remoto, y ahí uno recién recapacitado decía, pucha, ¿por qué compré esa pila de mala calidad? Entonces, aquí era una tremenda invitación. Hoy día el cliente es más informado. Estamos hablando de un producto que tiene una larga duración, que dura 10 veces más, y que también, por cierto, sería como inútil compararla con las pilas a carbón, la pila común y corriente, ¿no? Es que no tiene punto de comparación. Lo cierto es que no tiene punto de comparación porque el desempeño es muy superior, es muy superior. Y como bien lo dices tú, una cuestión es el desempeño, cuánto dura el uso en términos de la energía que demanda, pero otra cosa también es importante es que cuide el dispositivo, y también lo decimos en el video, en esta cápsula, de que esta pila evita derrames, evita filtraciones, está diseñada y armada de tal forma que va a proteger el equipo. Hoy día, como tú también lo dices, el consumidor está mucho más informado que antes, dispone de mucha más información en internet y demás. Entonces, el consumidor, Diego, es mucho más demandante, es mucho más exigente el producto de la energía. Y eso también se traspasa al negocio del barrio. Absolutamente, porque, como bien dices tú, al final cuando voy a comprar, cuando compro una pila de mala calidad en un punto de venta, al final, al final es como que el punto de venta también es de mala calidad. Entonces, actúan por asociatividad, ¿no? Exactamente, exactamente. El hecho de que existan este tipo de negocios de almaceneros, que nosotros queremos tanto a nuestros amigos, no tiene que ver con que venda productos de mala calidad. La conveniencia para uno como consumidor, yo también soy consumidor de los almacenes que están en mi barrio, es la cercanía, es la confianza, es estar con nuestro vecino, ayudarlo también en su negocio, pero porque yo también sé que ellos venden productos de calidad en todas las categorías que puedan llegar a la calidad. Sí, correcto. El hecho de que sea un negocio de barrio no significa que venda productos de mala calidad, al contrario, tiene que cuidar a sus vecinos y tiene que vender productos de buena calidad. Y en el caso de la categoría de pila, nuestra masca es la de mejor calidad en el mercado. Sí, bueno, te quiero contar que, y yo tengo separada aquí las pilas de A, las pilas de A, que sirven para los cálifos, ¿no? Esta es la pila de cálifos. Ya me pasó alguna vez que puse una pila de mala de mala calidad y se me echó a perder el dispositivo, tuve que incurrir en un gasto mucho mayor, siendo que con pila Duracell tengo el tema solucionado. Bien, algo que me llamó la atención, Omar, de este video de la escuelita Duracell que estábamos revisando, que es que, en realidad, las pilas común y corriente, las pilas de carbón, nos ofrecen la potencia que en realidad a veces necesitan los artefactos. Ah, mira, me llamó la atención. Yo pensé que era menos cantidad, pero no me imaginé que era menos calidad en términos de potencia. Hay un tema importante en términos. Claro, porque el desempeño es una cosa, pero la energía que la pila entrega es otra, completamente distinta. No olvidemos que los componentes de la pila, que es en el fondo energía química que se transforma a energía eléctrica. y esa transformación y esos componentes, como lo explica el video, los que nosotros ocupamos con la tecnología Duracell es muy superior a la que puede usar cualquier otra pila del mercado. Sí, buenísimo. Y ahora, lo que tú dices respecto a la pila D es súper importante en este tiempo, porque una cosa es que te quedes con que la caldera o el califón no funcione, por lo tanto, no tienes agua caliente, pero otra cosa es que la pila se reviente o se filtre dentro del califón, porque tú tienes que incluir además un gasto de reparación de eso, porque cuando una pila se revienta donde van las... Ahora, y otra cosa súper importante, Rodrigo, estamos día miércoles, en la próxima semana se va a acelerar el Día del Niño. Es súper importante porque nosotros, nuestro propósito como Bracel es entregar felicidad y conexión y poder a todo Chile. Entonces, qué mejor felicidad cuando vemos a nuestros hijos abrir un juguete, abrir un regalo y que funcione y que funcione perfecto. Siento que todos los que somos padres sabemos... Sí, absolutamente. A propósito, hay un punto, en pos del tiempo, son dos puntos para que los tengamos bien cortitos. Por un lado, la importancia de que el dueño del negocio tenga Duracell en su punto de venta. Lo más factible es que la decisión de compra no venga tomada de antes seguramente o vaya cuando el cliente va a comprar filas al punto de venta que esté la exhibición correcta con el formato adecuado. Ese es un punto, ¿no? Estamos en lo correcto, ¿no? Correcto. Hay que insistir siempre en la exhibición que esté a la lista. Sí, eso es primero. Y lo segundo, aquí hay un tema que tiene que ver con que los productos Duracell, además, cuando están almacenados, cuando están guardados en estos blisters, ¿cierto? Durán, tienen garantía por muchos años además. Entonces, no se pierde la energía. O sea, es un producto que tiene buena vida, digamos, mientras que esté almacenado de la forma correcta, ¿no? Sí, exactamente. Un consumidor, el mismo almacenero, puede tener pilas guardadas en el cajón, en el estante por años y la pila va a estar intacta en el momento de su uso y en el momento de ser puesta en el juguete, en el dispositivo. Va a entregar la misma energía, va a entregar el mismo desempeño. Ese es un punto súper, súper importante. Mira, Omar, estamos, mira, yo creo, como siempre estamos viendo el vaso medio lleno, estamos viendo la oportunidad, creo que estamos a las puertas ya de que nos sigan desconfinando en este proceso del paso a paso. Ya, vamos a salir a la calle, vamos a ir a la calle, vamos a conocer la experiencia de un dueño en negocio a través de las pilas Duracell. ¿Qué le pasó en su negocio cuando cambió las pilas Duracell y Duracell funcionó en el punto de ente, ¿te parece? Me parece perfecto. Acepto la invitación y encantado, ojalá podamos salir pronto a la calle cuando pase todo esto con los cuidados que corresponda y vamos a empezar a visitar a nuestros amigos almaceneros a lo largo de todo Chile. Sí, eso, y vienen concursos, vienen juegos, mucho más. Omar, un abrazo cariñoso, que estén muy bien, buenas noches. Buenas noches, Rodrigo, buenas noches a toda la gente. Bien, con nosotros Omar Sánchez, gerente del canal tradicional y nuevos negocios de Duracell Chile. Vamos a hacer una pausa comercial y ya continuamos aquí en Mercado, mayorista de que no se vaya. Amigas, amigos, si tienes una botellería, almacén, bazar, kiosco, cualquier tipo de comercio, te presentamos Ordename.cl, el marketplace, el líder que te ayudará a digitalizar tu negocio. Ordename es la nueva herramienta de trabajo para tu negocio. Puedes, por atención, porque podrás hacer los pedidos a muchos distribuidores, llevar tu negocio al siguiente nivel digital y ser aún más competitivo. Regístrate hoy y en solo tres clics ya estás en Ordename. Descarga la aplicación, revisa los catálogos, haz tu pedido y listo. Así de fácil disfruta este increíble beneficio y mucho más. Ordename la herramienta digital para tu negocio.